Venga, barato los pescados grandes. ¿De cuál, amor? ¿De cuál edad hay? ¿Un dólar? Las autoridades dieron por finalizada la veda de moluscos y mariscos, la cual, según comerciantes, hizo que disminuyeran sus ventas en los últimos días. Cuestiones, eso es lo único que estaba prohibido vender. Hay los huevos, todo lo que está enterrado es lo que no se puede vender. Pero ahí todo esto los ha afectado bastante, porque los ha afectado bastante en la venta, porque hay clientes que dicen que todo está prohibido. Y no, solo eran las opciones. Todo lo que es opciones, lo que está enterrado, era lo único que no se podía vender. De ahí todito. Mañana, porque ya se quitó la veda de los curiles y de las hostias, todito eso no se podía... La churria es otra que no se podía vender. Pero ahora sí, ya todito eso ya se puede vender. ¿Ya de mañana en adelante? Primeramente, sí. Y ojalá que mejoren las ventas, porque ya los ha bajado bastante. Bastante. Porque hay gente que dice que todo es la veda y no. Asimismo, aseguran que debido a la veda es poca la entrada de mariscos a los mercados. Una situación que esperan cambia durante la semana. Terminado la veda de los curiles. Porque pescado no ha habido. Pescado no ha habido veda de nada. No querían comprar cosas de marisco, como estos mariscos. Y el curile es marisco también, del mar viene. Por eso no querían comprar nada. Hoy trajeron un poquito, ya mañana traen bastante, ya vienen todas. Si ya mañana, lunes, ya viene todo. Las autoridades enfatizaron en que los mariscos deben consumirse de manera responsable, por lo que los comerciantes señalan que el pescado no está infectado y piden a las personas consumir de sus productos. Las ventas del pescado, porque todavía dicen que el pescado está contaminado y el pescado no está contaminado. Lo que estaba contaminado son los curiles, no el pescado. Han dejado de consumir pescado bastante. Vamos a vender aunque sea un poquito. Y invitamos a las personas que lo vengan a comprar. Le tenemos desde el dólar para arriba. Para las próximas semanas, los comerciantes de marisco esperan que las ventas sean mejores y que los moluscos ingresen al mercado para su debida venta. Con imágenes de Cristian Jiménez, Sugei Flores, TVV, El Salvador.